Hermanos jamoteros, ¿cómo están? Antes de comenzar, te recomiendo que te suscribas, ya que a los 8500 daremos otro jersey retro, y a los 10.000 un jersey marca Umbro. Dale like a los videos y comenta para participar. Sin nada más que decir, ¡comenzamos! El equipo de La Franca ha visto el equipo de Tijuana el día de ayer. La Franca anotaría su primer gol al minuto 38 de la mano de Ferreres. Al 85, Josiel Tidori anotaría su primer gol en la Liga MX. Y al agregado, Israel Reyes anotaría el tercero de la noche. El Doro terminó con un empate a tres goles. Al final del encuentro, Larcamón comentó lo siguiente. Quizá hacemos mucho sin tanto cartel. Colectivamente, somos un equipazo. Israel Reyes fue elegido jugador del partido gracias a sus buenas actuaciones y gol anotado. Omar Fernández no jugó el día de ayer debido a una lesión en pleno calentamiento. Con la salida de Gastón Silva por lesión, la Franca suma ocho lesionados. Gastón Silva, Omar Fernández, Emanuel Gularte, Parra, Memo Martínez, George Corral, Aristelleta y Kevin Ramírez. Las Enfrancadas reciben el día de mañana a Tijuana Femenil a las 12 del mediodía. Y bueno hermanos camoteros, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo, suscribirte, comentar y dejar tu me gusta. Nos vemos en el siguiente video de hermanos camoteros. Vamos Puebla. Vamos Puebla. No hay más que ganar. Vamos Puebla.